Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras diputadas y diputados de este Pleno Legislativo, de las personas que nos acompañan en esta sesión y de quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales o plataformas. Solo dos municipios del Estado, Benito Juárez y Solidaridad, cuentan con reglamentos municipales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y acorde a los registros, como leía en el documento, del Banco Estatal de Datos, son Benito Juárez, Solidaridad, Otompe Blanco y Cozumel los que más incidencias de violencia contra las mujeres tienen registradas. Es necesario recordar que la alerta de violencia de género del 2017 señala que los municipios que cuentan con dicha alerta, que son Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y con acciones específicas en Lázaro Cárdenas. En Quintana Roo, según el BASBIM, durante el 2023 se registraron más de 51 mil llamadas de auxilio de mujeres por violencia familiar. El 83 por ciento son hombres agresores solo en un 4 por ciento. En un 13 por ciento no se especifica quién fue el generador de violencia. En el 2023 se han registrado 3 mil 459 medidas de protección. El 7 por ciento de estas medidas fueron de emergencia y el 93 por ciento fueron preventivas emitidas por la Fiscalía. Donde más se emiten medidas de protección es en Benito Juárez y en Solidaridad. Es aquí donde el apoyo de los cuerpos de seguridad local tienen una gran responsabilidad importante, pues son los primeros en atender las medidas de protección. Más del 90 por ciento de los casos de violación son cometidos por hombres y todos los casos de feminicidio, 17 feminicidios ocurridos en 2023 fueron cometidos por hombres. Ante este panorama resulta necesario implementar acciones coordinadas que permitan a los municipios hacer frente con una lógica basada en un marco legal y no sujeta a programas emergentes o a las buenas intenciones de las y los servidores públicos que sin duda lo hacen de la mejor manera o lo que es posible muchas veces. De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a los municipios instrumentar la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres, así como realizar acciones necesarias para implementar las medidas establecidas en la alerta de violencia de género contra las mujeres. Esta iniciativa, la cual dejamos de tarea a quien preside hoy la Comisión para la Igualdad de Género, a la Diputada Susana Hurtado, pretende incidir en todos los municipios del Estado para que cuenten con un reglamento que permita coordinar las acciones de las instancias locales a fin de erradicar, de prevenir, de atender la violencia contra las mujeres y con ello atender con mejor estructura operativa y organizacional las violencias que afectan a las mujeres y a las niñas, así como la alerta de violencia de género. De esta manera se corresponsabilizan los municipios con el Estado en las tareas. Sin duda, esta no sólo ha sido una legislatura paritaria, sino ha sido una legislatura progresista, la que puso en el centro a las personas en mayor situación de desventaja social. No se puede decir de izquierda y negar derechos adquiridos de diversos grupos sociales. En esta legislatura hemos trabajado con consensos y disensos, pero hemos privilegiado la seguridad de los derechos, más allá del derecho a la seguridad, más allá trabajando en favor del derecho a la seguridad de todas y todos. Estoy segura que habrá justicia social cuando las mujeres y niñas no tengan que ser violentadas en sus hogares, en sus escuelas, en sus trabajos y puedan ejercer plenamente su derecho a una vida libre de violencia. Hoy, con esta iniciativa, dejamos una tarea importante para lograr mejores oportunidades, bienestar, armonía, paz y una vida libre de violencia, que es un derecho fundamental para las convivencias sanas. Enhorabuena, tienen tarea mis compañeras y compañeros diputados. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputado presidente.